Violenta epistemología Número 1. Dimensión Encuentros con intensidades energéticas y afectivas multiplicadas Número 2. Dialéctica La crueldad siempre ha levantado contra la violencia una indiferencia ética Número 3. Límite La destrucción simula que aún hay manera de desaparecer Noches cercenadas son diluidas en vapores Programación del bandidaje Los encuentros se producen en infinitas superficies Estas superficies son lubricadas y atravesadas por cuadrillas de energía y afectos ¿Podría ser de otra manera? La crueldad va más allá de cualquier casuística de la violencia Es ajena a la venganza y a la vergüenza La indiferencia ética es el único móvil de los grandes derrumbamientos Da cuenta de una agresividad fundamental Que sólo encuentra su camino en las multisuperficies Agujereadas por flujos energéticos afectivos Excesos de todo tipo Chorros de demolición masiva Materia en transfiguración Gesticulación de angustias geológicas y planetarias ¡Gracias! Producidas en transfiguración ¡Gracias! Immigracias Ur